Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el emocionante mundo de las pulseras inteligentes. ¿Estás listo para descubrir cómo estas pequeñas maravillas pueden mejorar tu vida? Desde monitorizar tu actividad física hasta mantenerte conectado con tus mensajes y mucho más, te mostraremos las mejores opciones que puedes encontrar en el mercado en este año 2024. Prepárate para encontrar el compañero perfecto para ti. La Xiaomi Smart Band 8 Pro es una pulsera inteligente que puede presumir de estar muy bien equipada. En primer lugar, de ella debemos decir que es muy cómoda, no tendrás problema en llevarla puesta durante todo el día. Además, cuenta con una pantalla AMOLED de 1,74 pulgadas, resolución de 480 x 336 píxeles y 600 nits de brillo, que se ve perfectamente en todos los escenarios. Una vez conectada al móvil, esta pulsera inteligente te mostrará los avisos de llamadas, las notificaciones de las apps, la información del tiempo y hasta te permitirá controlar la reproducción de música. Sin embargo, la herramienta más llamativa está en el apartado deportivo, pues se trata del GPS. La Xiaomi Smart Band 8 Pro es una de las pocas pulseras inteligentes que tiene GPS, por lo que puede registrar tu ubicación al hacer deporte al aire libre. Además, la Smart Band más avanzada de Xiaomi también cuenta con varias funciones relacionadas con la salud, como la monitorización de oxígeno en sangre. Todas estas herramientas las podrás usar durante hasta 14 días, con una sola carga gracias al buen rendimiento de la batería de 289 mAh presente en su interior. Esta Xiaomi Smart Band 8 Pro tiene un precio de venta recomendado de 70 euros, aunque es habitual encontrar la más barata con frecuencia. La Huawei Band 8 nos parece una de las mejores Smart Bands que puedes comprar actualmente. Una de sus características que más llaman nuestra atención es su ligereza, pues la cápsula tiene apenas 14 gramos. Esto la convierte en una pulsera muy cómoda, ni notarás que la llevas puesta. Además, es resistente tanto al agua como a los rasguños y golpes. La Huawei Band 8 es una Smart Band que podrás usar sin problema tanto dentro como fuera de casa, siempre verás claramente su pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas. También es bueno el rendimiento de su batería, que puede proporcionarte hasta 14 días, de uso con una sola carga. Además, esta batería se carga en solo 45 minutos, la espera será mínima antes de que puedas volver a usarla de nuevo. Ahora bien, ¿qué funciones tiene esta Huawei Band 8? Por un lado, puedes usarla para monitorizar tu actividad física con 100 modos, deportivos diferentes. Al analizar un entrenamiento, la Smart Band te ofrecerá datos como los kilómetros recorridos, las calorías quemadas, o el ritmo medio de la actividad. También se preocupa por tu salud, con precisos sensores de frecuencia cardíaca, y de monitorización de oxígeno en sangre que te aportarán datos de interés. Si la conectas a tu móvil, la Smart Band de Huawei, te hará llegar los avisos de llamadas, y las notificaciones de mensajes, así como las alarmas que tengas configuradas. En definitiva, es un dispositivo muy completo, con un precio de venta recomendado de 60 euros. Samsung llevaba unos años sin lanzar una Smart Band, sequía que ha roto en 2024 con la Samsung Galaxy Fit 3. Aunque su diseño de pantalla cuadrada recuerde al de un reloj inteligente, la verdad es que se trata de una pulsera que cumple con muy buena nota en temas de diseño. Es bonita, es cómoda y es resistente, por lo que tiene todo lo necesario para llevarla en la muñeca durante las 24 horas del día. Entre las grandes características de la Samsung Galaxy Fit 3 se encuentra la pantalla AMOLED de 1,6 pulgadas, y 402 x 256 píxeles de resolución, cuyas imágenes podrás ver claramente en todos los escenarios. También brilla la Smart Band de Samsung por sus numerosas funciones, pues con ella podrás ver quién te está llamando al móvil, leer los mensajes que has recibido e incluso responder a los mismos. De esta pulsera inteligente también destacamos las herramientas de salud. Es especialmente interesante la función de detección de caídas, pues la Smart Band sabe reconocer cuando te has caído e iniciar un protocolo para avisar a tus contactos de emergencia. Además, también podrás usar la Samsung Galaxy Fit 3 para mantener un control de tu actividad física, para ello dispone de más de 100 modos de entrenamientos. Por último, la pulsera inteligente más moderna de Samsung también se caracteriza por ofrecer una autonomía extensa, alcanza los 13 días de uso con una sola carga. Y tiene un precio de unos 65 euros. Entre las mejores pulseras inteligentes que puedes comprar también se encuentra la Honor Band 7, con un diseño más similar al de un smartwatch por su pantalla rectangular. Esta Smart Band es una buena compra por su ligereza, pesa tan solo 29 gramos, con la correa incluida. También lo es por la calidad de su pantalla AMOLED de 1,47 pulgadas, con la nitidez y brillo necesarios para ver correctamente las imágenes. Cuando la lleves en la muñeca, esta pulsera inteligente te servirá para verla ahora, para leer las notificaciones sin sacar el móvil del bolsillo, y hasta para pasar la canción que estás escuchando. Por supuesto, también sirve para mantener un seguimiento de tu actividad física, pues para ello cuenta con 96 modos de entrenamientos que funcionan en tiempo real. Además, equipa las herramientas de salud más comunes, como la monitorización del SP-O2. La Honor Band 7, también es una buena compra por su autonomía de hasta 14 días, podrás usarla durante mucho tiempo sin necesitar el cargador. Es una Smart Band que cuesta originalmente 60 euros, aunque lo normal es encontrar la más barata. Si buscas una pulsera inteligente de actividad de calidad, también puedes fijarte en la Fitbit Inspire 3, un modelo que podrás usar tanto con móviles Android como iOS. Lo primero que debes saber de ella es que es comodísima, por lo que no hará falta que te la quites ni para dormir. Tiene resistencia al agua, así que también podrás llevarla al ducharte o al nadar en la piscina. Cuando la conectes a tu móvil, la Smart Band recibirá las notificaciones de llamadas, de mensajes de texto y de aplicaciones. Además, también tiene una función que te permite buscar tu móvil cuando no lo encuentras. Por otro lado, la Fitbit Inspire 3 es muy completa en lo referente a la monitorización de entrenamientos deportivos, con ella conocerás un amplio número de datos de tu actividad física diaria. La pulsera inteligente de Fitbit también se preocupa por tu salud. Además de registrar tu ritmo cardíaco, tu nivel de oxígeno en sangre y tu sueño, también te envía notificaciones cuando llevas mucho tiempo sentado. Por último, de ella debes saber que su batería aguanta encendida hasta 10 días, la autonomía es bastante buena. Esta Fitbit Inspire 3 tiene un precio de venta recomendado de 100 euros y está disponible en varios colores, pero también suele caer de precio.